si tu vehículo nissan está perdiendo líquido de freno y no tiene fugas visibles es de extrema importancia que veas este vídeo ya que podrías estar en grave peligro muchas personas cuando les falta el líquido de freno lo único que hacen es rellenar el depósito pero no revisan por qué razón está perdiendo líquido en vehículos más recientes al perder líquido ingresa el código C 1155 acompañado el testigo de brake y abs el código C 1155 se refiere a un problema con el circuito de sensor de nivel de frenos este código generalmente se asocia con vehículos nissan o Ford lo que indica que el sensor de nivel de líquido de frenos ha detectado una falla en el circuito lo que podría deberse a tres problemas uno el propio sensor en mal estado dos problemas de cableado y la 3 razón por la cual he querido hacer este vídeo es por el bajo el nivel del líquido de frenos ya que en nissan al menos al taller han llegado muchísimos vehículos con el mismo problema pérdida de líquido de frenos sin fugas y como proceso rutinario se revisa cilindro maestro tuberías de freno los cilindros de las ruedas etcétera pero en nissan por el sistema un poco diferente de servofrenos pasa este inconveniente y es que el hidrovac al dañarse un retenedor interno este empieza a dejar el líquido de freno en la parte interna del hidrovac como en este ejemplo generando el código antes mencionado y escondiendo la fuga del líquido ya que como repito ya que en la manera que está construido este hidrovac muchas veces el líquido no sale por la misión generando el típico humo blanco sino que se almacena poco a poco en la carcasa metálica lo cual puede generar pérdida de frenos en cualquier momento quiero que me deje en los comentarios que otros vehículos has tenido un problema similar o cuántas veces te ha sucedido este problema cuando sucede este problema es muy importante revisar internamente el hidrovac ya que al menos en nissan rogué y otros modelos muchas veces es bastante incómodo retirarlo para revisar pero basado a las estadísticas personales recomiendo revisar siempre que suceda este inconveniente y la mejor solución siempre será el reemplazo del hidrovac decidí hacer este vídeo ya que busqué qué tan común era este problema y no encontré mucha información y como les menciono llegan muchos vehículos con este fallo que muchas veces los han dejado sin frenos de repente y en la mayoría de los casos llenan el depósito de frenos sin antes revisar de dónde viene la fuga hasta que amigos con este corto vídeo recuerden activar la campanita de notificaciones para recibir siempre las notificaciones de próximos vídeos les saluda su amigo gary leemos de electricidad automotriz y hasta la próxima